Aquí está el Combo Destructor con el Reggaeton 2023 Te amo, te adoro, lo da todo por 2023 Pero tú eres una diablo que está loca por mí El Combo Es lo que no sirve, se suelta Si te hace daño, se suelta Baby, hago una buena amiga que te lo falta El Combo Destructor Todavía no sé que duele más Saber que te me vas o que hay alguien más Era sexo pero me confundí Y ahora me tenés aquí Pensando en ti Será que vas a venir Y a la pela la llevé Una cerveza ya se dio Más chiquita me enchulé Con el beso que me dio Está pinchando DJ Tito En dúo con DJ Ramni DJ Johan Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuando corres por la mía relajaste Dometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientras Te calientas y te digo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya sabes lo que quiero baby Fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que se esta noche bebé Me trae la cuerda por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas que tú eres son Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser macho de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolina Vista todo climatea Con la guay y ti me dice percho Que rico se lo metí esa noche Sangueo, te prometeo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Hay patrocinante Memes mí Memes mí Tu página mi tequera Producciones Richard Coa Inversiones Samuel Rojas Y si la viste en la escuela Cobaldita corte la uña y la crema Vive la vida segura No quiere atadura Se queda soltera Ella no quiere novio Prefiere vacilar El último que tuvo No tuvo que dejar Se canso de que lo viven La celula verde y no la saquen Ahora salen todos los week-end Ne, te necesito un hombre que le ordene Ne, ni la fre-ne Se la vive La música su piquete sin bajarle como es Anda, ella y su convierte VIP y se mueve Esa vela se teñece y un jebo ya no quiere De repente me le expliqué y le dije No sé que se la quiere pre-bel y placer Un tipo como yo pa' joder Sin mandar ni querer Pretente que al costario hay arizarte En la tercera hemos pana Te haremos lo que nos venga en gana Si mañana no comemos No te llamo en la semana Ni si tu hermana Me sacé a las tres por la vara Aquí no te dan cedo Tú eres bien bacana Ella no quiere novio Prefiere vacilar El último que tuvo No tuvo que dejar Tú me dijiste que no Que no eras así Juraste que nunca me haría sufrir Después del dolor Me toca decir que Y en verdad decirlo no me asusta Resulta este ser un igual Si ya no tiene novio Prefiere vacilar Vacilar El último que tuvo No tuvo que dejar DJ Tico, el indestructible. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, dilo que tu novia me tiró, que si no da ni ramea yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, y no me la cuentan los shows, no partí ni el pasaporte, estoy madura dicen los reportes, ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame que yo soy idiota, se te olvido que estoy en otra, y que te quedo grande la bichota. Dime que fue, no pues que muy tragadito, ya estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito, que estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Solo lamento dame, un motivo para no tenerte en mis planes, aunque es tarde pa' que este bobo te reclame, pero porfa no me pidas que no te ame, ni que no te llame, Dime que no puede ser otra cosa, se nos marchito la rosa, tu marcha fue dolorosa, pero te sigo pensando baby así que... Dime en cuenta bebé que lo estoy pasando mal, quiero darte un TBT y apuntarle mi historial, ya no salgo pa' beber, ni tampoco pa' fumar, Bebé que yo ya siento que es normal que me sientas solito y te extraño, siempre me sale tu nombre, me duermo pensando que estás con otro hombre, A veces parece que aprendemos a golpe. Gloria, tengo todos tus pases dando vueltas a mi memoria, caíte del cielo aunque tú eres una demonía, yo por ti me morría, Dime del futuro, vamos a hacerlo en el de Lorian. Él te puse a beber, él te puso a llorar, casi no me concentro, me tomo una vera, al fin no me va bien, tampoco me va mal, aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah. Vamos a hacerlo por ultima vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos, es una porno, a mi me encanta como lo hacemos, no borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos, pero si no... Por la orillita se me cuida, pero llamo cuando quiere que te deje la cama extendida, Oye, es que aún no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida, ey. Yo estoy puesta pa' el ripi, tapo en la cama que yo pongo el trippi, para variar en la playa, en la red de Punta Cana en la ventana, mirando la city. Ya sé, que en el amor somos un desastre, yo soy bandera y soy de cancel, no sé cuántos tiempos me gastaste intentando algo serio. Ya sé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos, es una porno, a mi me encanta como lo hacemos, no borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero así no... ¡Qué vaina tan buena! ¡Te la comiste mi pana! ¡Dale play! ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¡Uh! 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 ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? ¡Wow! No me chocas saber que sola te quedas ¡El combo! Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda ¡Destructo! Abuelo me lo dijo, el amor no funciona quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío A otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Dos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pa' esto pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Estás escuchando El Combo Destructor Que mucho me cuesta normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Y le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere Cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere Cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver El Combo Destructor El Combo Destructor DJ Romney El Intensivo DJ Joan El más creativo Más creativo Te marqué de madrugada, quería verte otra vez Está viciando El indestructible Te dije no me dejes con las ganas, no lo dejes pa' después DJ Tito, pa' que sufra Siempre he sido yo, he sido yo El que te cuida en la calle Y te hace el amor, te hace el amor Puede que haya muchos tiranos de pelo Hoy se me dio, hoy se me dio Mucha gente queriendo mirar Pero esto es entre tú y yo Entre tú y yo No sé si eran las dos, no me acuerdo la hora Estaba tan lejos pero estaba sola Dijiste que me caías en una hora Llegaste bronceadita de hora a hora Dile a todos esos piro que se abran Ninguno de ellos habla ni me mete cabra A mí sin cojones si te hablan Mientras sea yo el que te da, no te te hablas Temprano se dormía Y al otro día pa' el bote Tú esa puse y yo me la comía Nos dimos parte de bebida Mientras te grababa Uno te borra de mi galería Y en cuatro te reías Este vas a dieta y quemamos calorías Chingamos toda la noche y hasta el otro día Tú estás buena pero yo también La nena de Andalucía Hoy está buena pa' pasarla bien Pa' darte una partida Por eso más Tú eres buena, tú estás ahí si te pillo Contrutiva de musicales Te voy a la luna en nalga Te voy a la luna en nalga Más bien entre tú y yo Tú serás Te voy a partir en claritas posiciones Lo sabes como tú que estás partiendo corazones Ella huele rico desde el pelo hasta los pies Y me pide que le dé a las 7 am en la M Y le digo tranqui Baby si te pillo infraganti Voy a desaparecerte el panty La tengo en vela Desde que era Nicki con Yankee Es lo que era un deal como el anti Vamos a aprender De esta muña exótica Es lo que esta bella que era La encontramos lógica Qué buena tú estás Pero yo estoy bueno también En la cama vemos quién es quien por eso Tú eres rica, durísima Le diste a la indica Vamos a rearte en la oscuridad Baby si te pillo no voy a soltarte Nos fuimos a fuego Vamos a hacer escante Y vamos a darle hasta abajo Que tú eres fuego Que tú eres la dura como el acero Baby si te pego yo de la pared no es juego Sigue parciendo y guayando con el vaquero Baby dale, dale y no pares Que tú estás envidiosa Los tuyos están en pañales Ya se han quedado pares Cuando llega sobresale Luis Puto en el calzado Y el traje Gucci en cristales Baby Oh, oh, oh Qué buena tú estás Ahí si te pillo Ahí si te pillo Estoy guadaluna naga Mami entre tú y yo Tú tan buena pero yo también La nena de Andalucía Oye, te buena pa' pasarla A la altura por el día Solo te pones pa' mí Cuando te da la bella quiera Un día dice Te extraño y al otro no te creas No te pongas así Que ese flow no te queda Baby si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Esto está cagón, tu pichajera me afecta Me tienes escuchando canciones de la secta Extraño ese cuerpito y la pantalla en tu teta Se ve que yo, tú no respetas Te gustan mis pliquetes, te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago Ya tú sabes lo que hago Más no extremo en detalle Sin agarrisco yo nunca te fallé Pero te fuiste como James del Valle Porque lo hacíamos demasiado Ese toto me queda enviciado Ahora miro los videos y las posto en nosotros Y termino encabronado Porque, porque lo hacíamos demasiado Ese toto me dejo enviciado Ahora miro los videos y las posto en nosotros Y eso me pone down Solo te pones pa' mí Cuando te da la bella quiera Un día dice Te extraño y al otro no te creas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y te haces conmigo lo que quieras Tú haces conmigo lo que te dé la gana Siempre peleas cuando me llamas Sabes cómo manipularme No vas a dejarme Cuando me llamas yo voy a llegarle Me paras sin ropa Tú eres droga, no sé quitarme Ni manejarme Y aunque haga daño Tengo que curármelo Aunque me encantaría Verte otra vez Pa' volver a comernos Igual que ayer Solo te dejo saber Que ya yo me cansé De estar llamando El combo Destructor Por favor Por favor Número Antes de sur No, no, mejor que yo aquel nunca va a ser, no, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser Ponerte la mamá, te acuerdas de mí, la lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir, no es lo mismo sin un gante como yo sin más a ti Dime si te aprieta bien las nalgas, si mientras te lo metes te lambe la cara Si te habla tan sucio quizás que tú escuerdas, dime si sos que temblar y que la cama la mojara Baby, cuando tú seas la mamá no me vas a reír, ese mal parido mami no me llega a mí Baby, dime que sos que yo no pude hacerte a ti sin amablando hasta el oído sin chingarte y se va a venir Encuentro y yo te muerdo el cuello, te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento, no te guardo el resentimiento Tú vas haciendo de todo, tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando la pastilla con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Tos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en UCD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingear Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro El reggaeton volumen 2 al estilo de El Combo Destructor Yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l jean, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero liar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Pa' irte a buscar Perreito lento Y adentro terminar Si no falta que te decidas Pa' irte a buscar Perreito lento Y adentro terminar Dame luz Que no sé Dame agua Que tengo sed Quiero invertir Lo que me gasté Con las sustancias Son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis aem y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Venimos más rápido que el viento Rompiendo Todas las barreras El combo Destructor A mí no mires el reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Ay Pa' medalla ella quiere que el negro baje Esa morenita yo le quito ese traje Tanto no sé a ella le gusta quemar Le bajita peso traje tinteos los cristales José dos noches le metí en la tercera A segunda movie yo dejo que se la crea Mamacita por ella todo pelea Pinchea si tú vete textea Dile con quien está En la noche con quien se acuerda Ahora menos que vas a mirar Donde quien no supo aprovechar Y la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor La baby es malvada Eso se le ve Lo de niña buena Ya yo se lo quité Ella a mí me tiene mal Por como se ve Mándame ese pin Yo te caigo de una vez Ese culo a este cabrón Le puse J-Lo Sé que pasa el tiempo Pero no mire el reloj Hoy se mata el bobo Que ya le pichó Solo dame una noche Que eso me lo como yo Hola bebé ¿Cómo te va? Esa pierda suavecita de spa DJ a tu amiga Dile que no está Tipo Hoy toca disco Hoy toca gata Yes Esa combi te queda cabrona Sin más de fotos Mejor en persona Este es Medallos Y este es Barcelona Toda bonita Toda nardona DJ Joan Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene una rebata Y me dice que cuando es que la saco Yeah Ma Qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey Ma Qué hay pa' dañar Estoy a suiche Llega pa' que chiche Tú me hiciste a percar Se me suelta El pelo se lo suelta Le gustan los gangsters Le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely Es pa' la camioneta No es una moto Y me lo quiero montar Es seguro Y me lo quiero perrear El majón se lo quiero sobar Yeah A la baby no le gusta roncar Cuidado no te le vayas a acercar Ella nos pide y le quiere gastar Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los aborra Se quedó con una de mis gorras Ey Ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Cabrón Y me dice que cuando es que la saco Woo Yeah Ma Qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey Más Qué hay para ñar Estoy a suiche Llega pa' que chiche Tú me incitas a pecar DJ Tito Quiero viajar con mi novia Y en controla Pero yo no puedo Desde Mariahuan No tengo dinero Y a la fe la la llevé Una cerveza ya se dio En un mar chiquita me enchulé Con el beso que me dio No te voy a engañar Soy un pobre diablo No tengo pa' gastar Pero es de gratis mi amor Y a la fe la la llevé Una cerveza ya se dio En un mar chiquita me enchulé Con el beso que me dio No te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar Pero es de gratis mi amor Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo Y no tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo Y no tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Como no tengo un peso Me pego y te robo un beso No llames la policía Que este amor no tiene precio Y esos ojos que me encantan Más que la criptomoneda Apunta lo que te lleva Te doy todo lo que yo tengo Ya la pena la llevé Una cerveza ya se dio Más chiquita me enchulé Con el beso que me dio No te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo no tengo pa' gastar Pero es de gratis mi amor Una gatita que le guste El mambo con todos los malos A ella bellaquea Una gatita que le guste El mambo con todos los malos Sale a vacilar Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos A la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos A la vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme Necesita Quiere que lo explote Como explota en la meta Lo mueva rápido Mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje Como él me lo indica Le dé bien duro Hasta que se derrita Pidele al DJ volumen Y que lo repita Cuando me bailas bebé Yo soy tu fanática Tú eres mi gatito Yo tu gatita Te pones a tiro Me pongo satira Tú eres mi loquito Yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos A la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos A la vacilar Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos A la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos A la vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme Necesita Quiere que lo explote Como explota y nembeta Lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos A la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos A la vacilar Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos A la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos A la vacilar Una gatita que le gusta El mambo Una gatita que le gusta El mambo Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste El mambo con todos los malos sale a vacilar Incomo Destructor